¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí meganen con un nuevo video para el canal. Y hoy chicos, hoy, hoy, estamos en Pokémon Edición Rojo Fuego Nuzlocke, episodio número 7 chicos. Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado y vamos a darle a continuar chicos. Lo que sabemos es que ayer, ayer, en el día de ayer, llegamos a Ciudad Celeste, ¿vale? En el episodio anterior también, que fue el día de ayer, dejamos la tienda de bicis porque nos la quería vender a un millón de dólares. Es que lo que, el gimnasio, llegamos al gimnasio y no peleamos con nadie, ojito. Luchamos contra el chico este, pendejo, pepindo, que la verdad es que no nos faltó el respeto. Pepindo, yo pensaba que eras diferente, pero bueno, y guardamos la partida justamente en el lugar de aquí por acá. Entonces, bueno, también capturamos ayer una serpiente que no nos lo dijeron, pero bueno, se los digo yo ya. Y bueno, lo que decidimos hacer es subir y hacer lo de acá, más que lo de acá. Es decir, porque aquí podemos... Disculpen chicos, me voy a explicar bien. Tenemos dos opciones. Podemos luchar tanto contra Mystic, la líder del gimnasio, ya. O hacer algo, creo que es del equipo Rocket, o hacer algo de Bills. Que es subir para acá y tratar de capturar algo bueno, algo chévere, algo bonito, algo gracioso, algo tremendo. Y para eso tenemos que primero derrotar a todos estos desgraciados. Entonces, bueno, este es un cazabichos. Entonces, sé que los cazabichos son débiles contra los voladores. Así que bueno, este es el puente Pepita. Derrotanos a los cinco y gana un fabuloso... Ah, ah, ¿crees que puedes hacerlo? Ah, ok, es un reto. El reto de ganarle a los cinco, no me acordaba. Entonces, bueno, para ver... Saca un Caterpie. No, no, no me fastidia tanto, la verdad. Hasta esto, ¿y qué hago? El gimnasio de una vez, ya que... YOLO, dicen. Dicen por ahí que YOLO. Pero bueno, yo creo que ahí puedo encontrar un Budeu. Puedo encontrar un Budeu, algo bonito. Para, para... No sé si es que hay Budeus. La verdad es que diría que no. Diría que no hay Budeus. Pero bueno, no, 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 no tengo... No tengo... Eh... Un Widow. Widow es tipo... Tipo, tipo... Ok, ok, ok. Es tipo bicho también. Ah, pero tiene un montón de bichos, ¿no? Tornado. Ok. ¿Qué era lo que iba a decir? Que bueno, que... Que igualmente... Este... No, no, no hago nada con soñar. Yo quiero un Budeu. A ver si de verdad existen aquí. Yo diría que no. Ya, 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 ya. Ya me estoy adelantando a mí mismo mentalmente que los Budeus aquí no existen. Pero, ¿quién sabe? Quizás sí, quizás no. Eh... Tenemos a F. Tenemos a Zlatan. Vamos a cambiar a Zlatan. Ya he visto que Zlatan tiene picotazo. No creo que mate un Caterpie. Pero tiene picotazo. Así que... Que es súper eficaz. Así que ya qué. Ya qué, chicos. Ya qué. Vamos a hacerle un picotazo. Un picotazo. Súper eficaz. Y fíjate que yo en la vida que creía que Zlatan podría saber algo de tipo volador. Una locura. Una locura que sepa algo de tipo volador. No te lo puedo creer. Y bueno, está usando fortaleza. Pero bueno, no sé por qué. Pero picotazo le está haciendo una tremenda barbaridad todavía de daño a este Metapod. Bueno, ya se está notando la fortaleza que está haciendo. De verdad. Eres un cochino, Metapod. Ya. Creo que... Creo que sí te mato. Creo que sí te mato. Creo que sí te asesino. Perfecto. Perfecto. Ahora supongo que va a sacar un Kakuna o algo parecido. Si saco un Kakuna... Si saco un Metapod, sacar un Kakuna. ¡Doble patada! ¡Ay, Dios mío! Kakuna será el próximo Pokémon de Cazabichos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, no, no. Me gusta Zlatan debido a que de paso es de tipo veneno. No se puede envenenar porque ya estás envenenado. O sea, ¿qué quieres que te diga, Zlatan? Bueno, mira. Más de la... Bueno, la mitad de la vida, más o menos. Que creo que con un segundo picotazo, aunque no hubiera hecho fortaleza, no te hubiera matado. Pero vamos a ver cuánto daño te hago ahorita. Bien, bien, bien. Una buena cantidad de daño. Pero voy a ver si con esta fortaleza te voy a poder derrotar. Yo diría que sí, chicos. Yo diría que sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes dicen que están bien? Claro que sí, obviamente. Perfecto. Te vas para el suelo, Kakuna. Y vamos a tratar de derrotar al siguiente, ¿sí? Entonces, bueno. Ya, 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 Cazabichos. Vete de aquí. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te aprecio. Yo soy la segunda. En guardia. Ay, Dios mío, eres la segunda. Ay, pero búscate otro hombre. Ah, bueno. El que entendió, el que entendió. Entendió, el que entendió, chicos. No lo voy a... No, mentira. Sí, lo voy a explicar. No, mentira. No, mejor no. Me acabo de arrepentir. De verdad lo iba a explicar, chicos. Pero me acabo de arrepentir. Es mejor que nadie me entienda. Porque mi cerebro es algo extraño, chicos. Es algo único. Es algo que la verdad es que ningún cerebro piensa igual que el mío. Entonces, bueno. No me hagan caso mis loqueras. Usamos Tornado. Y ese Pidgey se queda en poca vida. Hacemos ataque rápido debido a que no quiero que le hagan más daño del que le han hecho al querido Manu. Y bueno, vamos a ver qué más quieres sacar tú. Un Odish. Un Odish. Ese es tipo volador veneno. Puedes saber megagotar. Vamos a sacar a Zlatan. Creo que Odish. Odish. Me encantaría tener un Odish, chicos. Me encantaría. Me encantaría. Ok, ok. Un Odish. Vamos a utilizar un picotazo. Sí, vamos a utilizar un picotazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, Dios mío. Pero que poco le quitas. Dulce aroma. Dios mío. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? La evasión. Uy. Cuidadito. Cuidadito con lo que quieres hacer. Cuidadito con lo que quieres hacer. ¿Absorber? ¿Qué, qué, 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 qué. Ok. No es muy eficaz, obviamente, porque somos de tipo veneno. Vale. Perfecto. Y no sé qué habilidades he visto. O sea, no sé si es natural. Creo que, o sea, yo pensaba que aquí no había habilidades, pero sí hay, chicos. Sí hay habilidades. Ok. Va a sacar un Besprout. Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Sí, yo estoy aquí. Ya, ya. Modo chévere. Modo nice. Modo nice, chicos. Le hacemos un picotazo y ese Besprout, perfecto. Buen, buen daño. Desarrollo. Se sube el ataque especial y la defensa especial. Vaya cagada. Dios mío. Ojalá que no tenga ningún otro movimiento que no sea de tipo planta. Pero no importa porque igual asesinamos. Lo matamos con Zlatan. ¿Qué? Zlatan, estás dando uf, uf, uf para el pelo. Zlatan subió al nivel 14. Perfecto. Derrotaste a Chica Margarita. ¿Cómo he podido perder? Porque eres pendeja. Entonces, vamos con el siguiente. Tercero. Vamos con el tercero. Perfecto. Ha pasado... Sí, en poco tiempo hemos derrotado a todos estos bichos. Vamos a ver. ¿Qué nos sacas tú? No vengas con tanta lentitud. Vente para acá. Tienes un Sandrush. Un Sandrush. Un Sandrush que suele poder hacer golpe crítico y tengo mucho miedo de él. Y lo que vamos a hacer es sacar a Pepino. ¿Ok? Pepino, por favor. Ayúdame a no tener miedo. ¿Ok? Es que ese Sandrush sé que no tiene nada de tipo tierra. Pero igualmente da como que cosita dejarlo libre. Porque de repente me hace un cuchillada que sé que puede saber cuchillada. Pero no sé si a altos niveles o a bajos. Creo que a altos niveles puedes aprender cuchillada. Sandrush lo hicieron súper inútil en esta generación de seguro. O sea, es lo que creo, chicos, en mis recuerdos, en mis vagos recuerdos. Sé que Sandrush es un poco inútil. Va a sacar a Edcans, que es de tipo veneno. Entonces vamos a mantener a Pepino. Y vamos a utilizar una confusión, ¿vale? Intimidación no interesa mucho debido a que, bueno, tenemos confusión. Así que no importa tanto. Hacemos confusión. Y para el suelo. Perfecto. Perfecto. Claro que sí. Edcans sube a tal, tal, tal. Perfecto. Derrasta a Joventino. Oye, me has machacado. Claro que sí. Yo te machaco, obviamente. Y vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Yo soy la cuarta. ¿Te quedan fuerzas? Por favor, todavía sigo bien. Sigo revoloteando. Sigo revoloteando por aquí. Vamos a ver. Sacas un Nidra macho. Eso da miedito, puesto que sabes doble patada, hijo de tu pinche madre. Entonces, bueno. O sea, es doble patada y Manu es de tipo normal volador. Dios mío. Vamos a sacar a Pepino. ¿Pepino? Ay, Dios mío. Sabes picotazo. Es súper eficaz contra Pepino, pero Pepino yo confío que vas a resistir. Esto es muy, 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 muy poco eficaz. Muy poco eficaz. Perfecto. Perfecto. Y vamos a utilizar confusión. Vamos a utilizar confusión. Claro que sí. Debido a que es súper eficaz contra los Nidoran. Toma, papá. Perfecto. Nota mental. Nunca dejar que mi querido Zlatan reciba una confusión de un Butterfree. Ok. Ok. Nunca dejar que reciba una confusión. Vale. Entonces, ¿quieres cambiar el Pokémon? No. Nidoran, hembra, también es débil a la confusión. Entonces, me parece genial. Ni siquiera voy a dejar que hagas lo que quieras hacer. No voy a dejar que hagas nada. Perfecto. Nidoran, hembra, enemigo, se debilitó. Y la chica Ruth también. Se va. Se va para el suelo. Perfecto. Siguiente. Yo soy el quinto. El quintoavo. Voy a acabar contigo. Claro que sí. Vamos a ver qué queréis vos. ¿Qué queréis vos de mí? Monkey es el Pokémon enviado de la campista Ezequiel. Vale, 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 vale. Monkey, hijo de tu puta madre. Entonces, bueno. No voy a dejar que Manu ataque. Voy a sacar a Pepino. Ok. Pepino. Pepino es el selecto, el predilecto, el predispuesto a acabar con Monkey. Debido a que, bueno, unas patadas bajas me hubiera dolido demasiado. Debido a que Manu no es buen. No, no, no suele resistir muchos ataques tipo volador porque le dio la puta gana de ser normal. Lo siento, chicos. Si estoy un poquito grosero, ¿verdad? Creo que estoy grosero. Discúlpenme, chicos. Discúlpenme, discúlpenme. Vamos a utilizar una confusión. Se queda confundido el hijo de su puta. No, mentira, mentira. Ya, ya me estoy controlando, chicos. Estoy controlándome. Soy una nueva persona. A partir de este minuto del video, ser una nueva persona hasta ahorita mismo. Ya, no, mentira. No sé, no sé, chicos. No sé, la verdad. No puedo hacer promesas que no voy a cumplir. Entonces, bueno, derrotaste al campista Ezequiel. ¡Wow! Ha sido mucha tela. Mega ganó 360 pocas dólares. Entonces, vamos a cambiar a Manu porque me estoy dando cuenta que lo estoy cambiando cada rato. Y entonces vamos a sacar a José. Sí, que es el único que no hemos utilizado. Inclusive, podemos sacar a Zlatan de primero debido a que, bueno, está al nivel 14 y, bueno, me dan ganas de subirlo de nivel. Entonces, vamos a ver. Enhorabuena. Has ganado a nuestros 5 entrenadores. Has ganado un premio fabuloso. Mega obtuvo una pepita. De manos de entrenador misterioso. Ah, porque se llama entrenador misterioso. Vamos a ver qué quiere ahora. ¿Te gustaría unirte al equipo Rocket? ¡No! Somos un grupo dedicado a hacer las maldades con los Pokémon. ¿Te interesa? Sí, sí, me interesa. Únete a nosotros. ¿Seguro? Únete a nosotros. Ya te he dicho que te unas a nosotros. ¡Que no! ¡Que no! Necesitas que te convenzca. No, no necesito que me convenzca. Tendré una oferta que no podrás rechazar. Ah, quiere pelear conmigo. Quiere pelear with me. Quiere pelear with me. Y ahora se quiere que me una al equipo Rocket. ¡Qué locura! Bueno, vamos a ver. Yo me hubiera unido, chicos. Sinceramente, yo me hubiera unido para acabarlos desde dentro. Pero bueno, los tipos estos son locos y bueno, no sé. Entonces vamos a sacar a Pepino. Ya ve, debido a que Pepino tiene confusión, chicos. Entonces, me parece genial, me parece genial. ¡Ay, ay, 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 ay! Uy, me hizo crítico. Me asusté, chicos, me asusté. Estaba asustado. Entonces, bueno, hacemos confusión. Y listo. Bueno, se queda poca vida, pero podemos ganarle. El ataque de Kast falló perfecto, que falló la repetición, la verdad. Hacemos una confusión. Bueno, la repetición tampoco hace tanto daño como... No hace tanto. O sea, es una locura. Una pendejada la repetición. Porque una vez que matas al Pokémon, ya la repetición no tiene efecto. Suba será el próximo Pokémon. Quiero cambiar. Quiero cambiar. O sea, como es a José, debido a que, bueno, sé que Suba es tipo volador veneno. Una confusión de Pepino sería fantástica. Pero, bueno, José yo creo que lo puede irle bien con un Ascuas. Una querida Ascuas y listo. ¿Ves? Un Ascuas y ya. Un chupavidas es poco eficaz. No asististe a clases. No asististe a clases, amigo. Oh, por Dios. Hay que tener cuidado con los gigadrenados de Subax. Ey, ey. Parece broma, pero capaz sí pueda aprenderlo en esta generación. Capaz sí pueda aprenderlo. Así que hay que tener cuidado con los Subax de ahora en adelante con los gigadrenados. No puedo estar sacando a José a lo loco. Cuidadito con los gigadrenados. Con tu capacidad podrías ser el líder de Team Rocket. Piénsatelo. ¿Sería una buena oportunidad para ti? Ah, bueno. Quizás sí, quizás no. Me puedo... O sea, la verdad es que invento esta historia. Pero está loquísimo. O sea. Hermano. Imagínate un juego en el que actúes de infiltrado de Pokémon. Sería una locura, men. Sería una locura. En el que te vistas desde el equipo de Pokémon Rocket. O sea, y te metas en sus instalaciones. Haciéndote pasar por ellos. Sería una locura, chicos. Sería una locura. Una idea multimillonaria. Piénsatelo. Este build. Dicen que haría lo que fuera para conseguir Pokémon raros. Ok. Creo que ya hemos hablado con todos estos. Así que no importa. Vamos ahora a ir para la izquierda. Vamos a... Quiero. Quiero. Quiero y deseo, si ustedes me lo permiten, capturar al primer Pokémon de ruta, chicos. Quiero capturar al primer Pokémon de ruta porque estamos en la ruta 24 que no me ha capturado a nadie. No me ha capturado a nadie y nada de por haber. Este es un entrenador. Hijo de tu mamá. Vio tu hazaña desde la hierba. ¿Y por qué quieres pelear conmigo? ¿Qué te pasa? Ok, ok. Vamos a luchar contra este campista que tiene un Rattata. Tiene un Rattata y yo saco a Zlatan. Vamos a ver las estadísticas de Zlatan. Vamos a compararlas con nuestro querido F. A ver qué tan bueno es Zlatan en comparación con F. Bueno, tiene más defensas, eso sí. Pero el ataque de Rattata supera al de Zlatan. Y bueno, sí. Vale, vale, vale. Vamos a utilizar una doble patada debido a que es súper eficaz, ¿verdad? Lo malo es que no me dice el tipo del movimiento. Vamos a ver los datos. Vamos a ver los datos. Este tipo lucha la doble patada. Perfecto. Hacemos entonces una doble patada. Ay, discúlpenme. Ajá. Hacemos doble patada. Ok, resistimos. Uy, 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 me da miedito que me haga un crítico. Uno. Dos. Ok. Ok. Vale. Ahorita me va a volver a hacer placaje o hipercolmillo. Yo qué sé. Porque a estas alturas puede saber hipercolmillo o algo extraño. Y vi que me puede matar. Me puede asesinar. Mira, mira, mira cómo lo sabía. Mira cómo lo sabía, hijo de su puta madre. O sea, hijo de su madre. Confusión y listo. Para el suelo. Perfecto. Perfecto. Menos mal que no utilizó hipercolmillo antes. De verdad. Una locura. Ay, se me olvidó que era lo que iba a sacar. Creo que iba a sacar a Ekans. Así que no lo leí, chicos. No lo leí. Estaba hablando. Estaba ocupado hablando, chicos. Entonces, bueno. Aquí está Ekans. Vamos a capturar. Perdón. A capturar una confusión. Vamos a poner esto rápido, chicos. Que llamarte. Ya te quieto. Y vamos a capturar al primer Pokémon de ruta. ¿Vale? Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Ni más ni menos que. No. Ya te tengo. Estaba dudando si de verdad lo tenía o no. Y dice. Ah, vaya mierda. Primer Pokémon de ruta. Que es ni más ni menos que. Un Odish. Perfecto. Perfecto. Me viene genial Odish. Es algo fantástico, chicos. Estoy actuando más normal de lo que debería. Debido a que Odish es brutal para este gimnasio, chicos. Es brutal. Es genial. Es fantástico. Entonces, vamos a hacer una doble patada. ¿Vale? Una doble patada. Y ya. Una doble patadita. Doble patadita. Doble patadita. Ay, qué poquito le quito. Ay, qué poquito le quito. Qué poquito le quito. Qué poquito le quito. Y de paso me utilizas a Chorreki, hijo de tu madre. Y creo que hasta me quitan lo mismo. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a utilizar otra doble patada. Otra doble patada. No se daña a nadie. No se daña a nadie. ¿Eso? Eso. Perfecto. De seguro usarás. Ah, ok. No. Ok, ok. Usas dulce aroma. Perfecto. Perfecto que usas dulce aroma. Ok. Vamos a usar otra doble patada. Una doble patadita. Una patadita pequeñita. Piqui, piqui. Piqui, piqui. Perfecto. No es muy eficaz. Lo sé. Pero es necesario. Es necesario. Sí. Utiliza dulce aroma todo lo que tú quieras. Todo lo que vos queráis. Todo lo que vos queráis. Utilizamos doble patada de nuevo. Piqui, piqui. Piqui, piqui. Perfecto. Perfecto. Número de golpes. Dos. Odis salvaje. Usó dulce aroma. Perfecto. Perfecto. Ok. Evasión de Zlatan. Bajó. Ta, ta, ta. Me interesa. Doble patada. Piqui, piqui. Perfecto. Perfecto. Me parece genial. Me parece genial. Creo que quiere que lo capture, chicos. Creo que quiere que lo capture y por eso está usando puro dulce aroma. Por eso está usando puro dulce aroma. Quiere que lo capture, chicos. Piqui. Ay, a la madre no hagas crítico, hijo de tu madre. A la madre no hagas crítico, me asustas. Me asustas. Ok, ok. Usa absorber. Ok, me interesa mucho. Me quita tres peces. Eso sí, hijo de tu madre. Entonces, bueno, vamos a utilizar una... Pokéball. Tengo seis Pokéballs. Tengo muy pocas. Dios mío, tengo que comprar. Tengo que comprar. Uno. Dos. Tres. Para el hueco. Perfecto. Bueno. Perfecto. Claro que sí. Ok. Registrados en la Pokédex los datos de Odish. Perfecto. Su nombre científico es Odium Wanderus. Dicen que usa las raíces para desplazarse. Llega a hacerse 300 metros. Ah, ok. Las raíces, supongo. Ok, ok. Vamos a llamar a este querido Odish. Vamos a llamarlo Chiqui. Como ya conocen, es una de las perritas que todavía tengo hasta el sol de hoy. Y se llama Chiqui. Chiqui. Fin. Chiqui fue enviado. Perfecto. Vale, 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 vale. Perfecto. Entonces ahora podemos ir a curar, si les parece. Prefiero ir a curar porque el querido está mamá. El querido Zlatan está puteadísimo. Está puteadísimo, la verdad, Zlatan. Está puteadísimo, la verdad. Te han pegado durísimo. Te han pegado, pero de lo rico. De lo rico, papa. De lo rico. Entonces, bueno, muy bien. Ten un poco de paciencia. Solo un momento. Gracias por esperar. Misión cumplida. Somos especialistas en devolver la forma de los Pokémon. Vuelve siempre que... No sé. Vale, vamos a poner esto en modo rápido, chicos. En modo rápido. Ah, perdón, chicos. Necesitamos el Odish. El Odish. Excuse me. Excuse me. Por el momento, vamos a dejar a Pepindo en la caja. Vale, vamos a dejar a Pepindo en la caja. Sí, debido a que Pepindo a estas alturas todavía no hace tanto efecto tenerlo. Entonces, bueno, vamos a dejar a Odish aquí. Y, bueno, vamos a seguir peleando, ¿sí? Si les parece. Subimos. ¡Uh! Vamos a ver qué hay por acá. Una MT-45. Ay, se me olvidó. No puedo leer. Estamos en la ruta... Ay, perdón. En la ruta 24. Perfecto. Vamos ahorita para la derecha. Estamos en la ruta 24. Ruta 25. Vamos a capturar nuevo Pokémon por acá. Perfecto, perfecto. Vamos a capturar nuevo Pokémon y despedimos el episodio, ¿sí? Sí, vamos a capturar... No, mentira, mentira. Vamos a... Vamos a... A despedir el episodio y aquí llegamos a los 20 minutos ya. Y lo hacemos en el... Ajá, disculpen, chicos, que se me cortó. Disculpen. Ajá. Entonces, como les decía. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente, ¿ok? Así que, bueno, eso fue todo y... Bye, bye. Y... ... ... ¡Suscríbete!